Así es, está lista y preparada, nos viene a presentar un nuevo tema y digamos que también un nuevo ritmo, ¿no? Así es. Una propuesta musical, pero sí, con el mismo grito, ¿no? Niki, Niki, maquillito. Bueno, en este nuevo tema no hay, no alcanzó, no alcanzó. Ah, ya. Pero ya en los próximos temas, todavía sí. Es un sello, Niki. Totalmente. Bueno, cuéntame acerca de este tema, Ya no puedo amarte. Bueno, Ya no puedo amarte, realmente es un reto para mí, es una de mis mejores composiciones, creo, para mí, en lo personal, me gusta mucho la manera que escribí este tema, lo compuse. El género, realmente nunca pensé. Sí, ¿cómo ha sido este brinco? La verdad es que yo compuse el tema siendo una balada, y bueno, junto al productor, que me ayudó, que se llama Richie Peña, me dijo, tengo como que tengo una sensación de que puede funcionar en versión bachata, y dije, yo bachata, no lo sé, tendría que pensarlo. Y cuando me mandó el primer demo, me gustó mucho, y dije, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Es un género que está pegando bastante actualmente. Y lo cantas y lo bailas. Lo canto y lo bailas, ya me vas a ver, ¿verdad? Óyeme, y vas a agarrar tus cositas y te vas para Miami, ¿cierto? Me voy para Miami, ahora el mes que viene. Bueno, recién regresé, pero porque, bueno, nací a mi sobrino, aproveché que... Y a Chocha, por favor, no saben, perdida, ya. Un saludo a Ricky, si nos está viendo. Ricky, sí, sí, sí. Entonces, aproveché estar allá para estar en clases de actuación, en reunirme con productores, que son los que voy a trabajar hoy en abril, gracias a Dios. Y súper contenta porque estoy abriendo camino en lo que me gusta, estoy dedicándome bastante, tenemos ya reestructurando otra vez un nuevo equipo de trabajo súper bonito. Y estoy contenta, realmente contenta. ¿Y te vas a grabar? Me voy a grabar nueva música, que es lo que más hace falta. Perfecto, entonces, Niki, hoy nos vas a cantar esta bachata. Ya no puedo más. Ya no puedo más. La escuchamos y la bailamos, ¿te parece? Listo, éxitos.